Me iba muy bien, pero la avaricia me hizo cometer errores. Tenía serios problemas con el fiscal y con la ascienda. Los federales dijeron, ayúdanos y tus problemas volarán. Esta no es un juego. ¡Ey! ¡Cuidado! Si no te fías de aquí, quítame del caso o déjame en paz. ¡Cuidado!